La receta de hoy de estas riquísimas galletas de harina de coco y harina de almendras con nuez. Miren, una delicia. Vamos a ver el paso a paso de estas galletas sin gluten. Ok amiguitos, ahora les traigo otra receta súper especial. Miren, vamos a hacer unas galletitas. Vamos a hacer una combinación entre harina de almendra y harina de coco. Estas harinas las pueden encontrar en Walmart, ok. Ahí las venden, ya vienen preparadas, miren, muy excelentes. Bueno, entonces aquí vamos a preparar las bolsitas. Aquí tenemos una taza de harina de almendras, que son 4 onzas, o ya sea 112 gramos, o ya sea una taza. Recuerden que mi taza es de 237 mililitros, ok. Y tenemos una taza de harina de coco, que es un poquito como más entera. Ya sea 112 gramos, o ya sea 4 onzas, o ya sea una taza. Vuelvo a repetir, mi taza es de 237 mililitros, y con eso la mido yo al ras. Tenemos 5 gramitos aquí de royal, o sea polvo de hornear. Y esto lo vamos a poner aquí. Y aquí tenemos un tercio de taza de azúcar, o ya sea 3 onzas, o ya sea 83 gramos. Tenemos aquí 55 gramos de mantequilla, o ya sea media barra, o ya sea 2 onzas. Tenemos 2 huevos. Y tenemos vainilla al gusto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a mezclar las dos harinas. Así, de esta forma. Bueno, ya que tenemos mezcladita la harina junto con el polvo de hornear. Vamos a agregarle lo que es el azúcar. Y vamos a agregarle la mantequilla. Y la vainilla. Y le vamos a agregar un huevo primero. Queremos ver cómo queda en la textura. Así que nos queda muy aguadita. Recuerden que la de coco es con un tantito. Y no se endurece, ¿ok? Entonces, vamos a probar en estas dos mezclas. Esto es para darle un sabor súper riquísimo a las galletitas. Claro que ustedes pueden utilizar el azúcar que ustedes gusten. Ok. Aquí les estoy dando yo la idea. Cómo pueden trabajarla. La pueden también hacer con pindoncillo. Ok. Así. Recuerden que aquí solo le pusimos un huevo primero. Vamos a ver. Si ahí queda. Ahí lo dejamos. Ok. No puede quedar aguadito. Tiene que quedar macicita la pasta. Para hacer nuestras galletitas. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle el huevo. A ver qué pasa. Ok. No les quiero adelantar el video para que ustedes vean cómo nos va a quedar. No le pongan mucho azúcar. No le pongan mucho azúcar tampoco. No le pongan mucho azúcar tampoco. Si no quieren ponerle el huevo no se lo pongan. No se lo pongan. Pongan leche. Leche líquido. Los que no les gusta el huevo. Y los que no les gusta la leche pues ponganle agua. Ok. Todo ahí solución. Bueno. Entonces aquí. Recuerden que como son estas harinas no tienen nada de gluten. Entonces por eso no amarran como tendría que amarrar una harina normal. Ok. Bueno. Entre más la macemos más se va a ir poniendo más porosita. Ok. Bueno. Entonces aquí que hacemos. Vamos a extenderla con un plástico. Para que con ese plástico podamos sacar nuestras galletitas. Ok. Solo lo vamos a apuntar acá. Y luego lo vamos a subir al plástico. Para que así fácil lo podamos hacer. Ok. Bueno. Entonces vamos a conseguir la bolsita. Y lo vamos a subir ahí. Ok. Para cortar. Ok amiguitos. Entonces. Quiero que ustedes vean. Para que no. Para que ustedes. Saben como van a batallar con esta. Ok. Ahora si como dice el dicho. El que quiere. El que quiere. El celeste que le cueste. Ja 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 ja. Bueno. Entonces. Así. Es la única forma. Que la podemos trabajar. Y vamos a. Cortar aquí. Ese es el tamaño que ustedes quieran hacer. Ok. Así. Entonces aquí. Que es lo que hacemos. Hacemos a la horita esta. Y con una espatulita más finita. Vamos a ir levantando. Como les dije. Es. Es laboriosa pero. Es laboriosa pero pues. Hay gente que no puede comer. Harina. ¿Verdad? Entonces. Tenemos que arriesgarnos. Y aquí ya la levantamos. Y la vamos a acomodar a nuestra charola. Que ya la. Hemos engrasado. Y le pusimos. Papel encerado. Y esta que hacemos aquí. Así como la levantamos. Con cuidado. Así la vamos a dejar caer. Ok. Y así vamos a hacer todas. Esta es una forma que. Que les enseño. Para que ustedes lo hagan. Ok. Con mucho cuidado. Como les digo. Son laboriosas. Pero es la única forma. En que puedes hacerlas. Ok. Voy a hacerlas todas. De la misma forma. Como ves. Como las estoy haciendo. Sale pues. Ok amiguitos. Entonces. Miren. Bien bañaditas de. De huevo. Pueden ponerle huevo. Pueden ponerle. Leche. O dejarla sin nada. Y le vamos a poner aquí. Dos. Dos almendras. O perdón. Dos nueces. Dos nueces a cada una. Así miren. Queden bien. Para que tengan otra. Otra visión. Right. Yo comprender. Así. Ya tiene huevo. Así. Para que les quede. Bien bonitas. No se les olvide. Ponerle el huevo. Ok. Así. Como les digo. Ya sea leche. O huevo. O si la quieren dejar así. Pues así. Y sus dos almendras. Vamos a cocinarla. A. Ciento. Setenta. Grados centígrados. Por unos. Veinticinco minutos. Y miren. Van a quedar. Un poquito laboriosas. Hicieron pero. Van a quedar ricas. Ok. Sale pues. Ok amiguitos. Así nos quedaron. Miren. Que bonitas. Si no quieren que salga así. Más oscurita. Pues denle menos. Ok. Yo a mi me gustan así. Bien crujientes. Ok. Mira. Una delicia. Alright. Miquitos. Así nos quedaron nuestras galletitas. Miren. Miren que delicia. Una ricura de galletas. Súper especiales. Y estamos probando ya. Bueno ya nos estamos acabando una. Mmm. Bien crujientes. Entre la almendra y el coco. Y con la nuez. Dan un toque muy especial. Muchas gracias amiguitos. Gracias por ver. Mis videos. Gracias por compartirlos. Muchas gracias. Y que la paz de Jesús. Este en sus corazones. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias. Gracias.